No deben ustedes pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la niega Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la hoja del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de empezar el día que Tú no podrás perderle cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita Pero no me voy a marchar Tú me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Tengo que considerarla y empezar de nuevo Tengo que abandonar Tú, aire que respiro en aquel paisaje Tú, aire que respiro en aquel paisaje Qué respiro en aquel paisaje Seguro en aquel paisaje Tú. Sí, aire que respiro en aquel paisaje Seguro en aquel paisaje inaudible Seguro en aquel paisaje Y me da muchas claire No se piense en el verano cuando cae la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querer, volveremos a querer, deja que pase un momento y volveremos a querernos. ¡Gracias!